Esto es acampar en la playa en Los Cabos. En esta ocasión, en una nueva aventura aquí en Los Cabos, me encuentro acampando y sin duda alguna es de mis cosas favoritas hacer aquí en Los Cabos. Yo sé que es algo complicado y difícil para muchos de los que vienen como turistas, pero si tienes la oportunidad, si es que tú conoces a alguien que tiene la manera, la forma, si tú puedes venirte, incluso no necesitas traer una tienda de campaña o no puedes traerte quizás a algún campamento muy grande, tú con tu sombrilla te vienes en el atardecer, te quedas en alguna de las playas que se pueda acampar, porque ojo y muy importante, no en todas las playas aquí en Los Cabos se puede acampar. Ahorita me encuentro en la zona de Buenavista. Es carretera hacia Los Barriles donde me encuentro en estos momentos y esta playa sin duda alguna es de mis favoritas para venir a acampar y estar aquí porque se puede disfrutar muchísimo. Como te puedes dar cuenta, no hay nadie prácticamente aquí alrededor de nosotros. Sí hay algunos carros, pero no es una playa que se llene muchísimo de personas, no es un lugar donde esté mucha gente al lado de ti, por lo que es muy buena opción para venirte para acá a acampar un rato. Si eres local, sin duda alguna, ya es una de las playas que tú conoces y que puedes venir a disfrutar. Y es que esta playa es perfecta para acampar, porque estamos a tan solo unos minutos aquí cerca de lo que es la ciudad de Los Barriles, o bueno, mejor dicho, del pueblo de Los Barriles, donde podemos ir a comprar cualquier cosa en caso dado que lo podamos llegar a necesitar. Esta zona de acá, de Los Barriles, de Buenavista, prácticamente es una zona semivirgen, podríamos decir, porque no hay hoteles, no hay nada cercano, pero sí hay algunas casas que te puedes encontrar aquí en lo cerca y frente a la playa, frente al mar. El mar de esta zona es semi-tranquilo, no hay un oleaje muy grande, tampoco es el oleaje más tranquilo. Si llega a haber viento, llega a haber unas olas medianamente grandecitas, no son muy grandes, pero sí son algo grandecitas. Venir a acampar es una de mis cosas favoritas a la playa, me encanta, porque puedes disfrutar todo, todo lo que es la playa, desde sus atardeceres hasta sus amaneceres. Puedes disfrutar el mar en cualquier momento. Y en estas zonas principalmente, aún no hay un horario, no hay una restricción. Ahora sí que como todas las playas aquí en México, son públicas completamente. En Los Cabos, lo que es la zona de playas, en lo que es San José del Cabo y Cabo San Lucas, puede que se limite un poco por cuestión de limpieza, mantenerla en orden. Pero en estas zonas, ahora sí que para acá, lo que es la costa en muchos casos también, no necesitas ni hay horario tampoco. Así que todo el día de hoy, vamos a estar disfrutando de la playa. Y tú me vas a estar acompañando. Como te digo, es una experiencia que sí puedes vivirla cuando vengas a Los Cabos a acampar. Sin duda alguna, es algo maravilloso estar acampando aquí en la playa. Ahorita justamente estamos disfrutando del atardecer. Y como si ustedes ya saben y han visto todos mis videos de aquí, de tour en el mundo, ya saben que mis cosas favoritas en la playa es ver el atardecer. Y créanme, créanme que cuando uno está acampando, disfruta por 10, por 10 estos atardeceres. Porque sabes que los puedes disfrutar completamente, porque no tienes ningún compromiso después. Porque te puedes quedar en la playa, porque puedes estar disfrutando y tomarte tus cervecitas tranquilito. Porque no te tienes que preocupar que si vas a manejar, que si te vas a ir tomadito. No, simplemente estás aquí con tu cervecita frente al mar, disfrutándola mientras estás en el atardecer, porque estás acampando. Así que hoy vas a ver todo el atardecer, anochecer. Me vas a acompañar toda esta aventura desde el atardecer, el anochecer, el amanecer. Lo vamos a ver, sin duda va a ser increíble. Así que quédate todo este video. Buenos días. Siempre les he dicho que tienen que ver los atardeceres en el mar, en la playa, pero sin duda alguna, algo que también tienen que ver muchísimo, muchísimo, son los amaneceres. Y es increíble poder acampar en el mar, poder acampar en la playa, porque estás durmiendo en la orilla del mar, durmiendo a la orilla de la playa y estás escuchando las olas del mar, te arrullas con eso. Y luego abres los ojos y ves esto. Ahorita hay como una nube gigante que está tapando a el sol, que de lo contrario pudiéramos estar viendo como la bolita, la rueda del sol, como va saliendo incluso del mar. Y eso me encanta también poderlo ver. Pero también con la difusión de colores y la nube que está tapando aquí a el sol. Y se puede ver todos estos colores increíbles. También es maravilloso y vale la pena despertarse a las 5 de la mañana para poder ver esto. Son 5 y media horita de la mañana, pero me desperté desde las 5 para poder ver esto. Vean esta tranquilidad del mar, poder caminar a esta hora, a la orilla del mar, bocarte los pies. Es guau, muy, muy, muy bello. Me encanta, de verdad. Me encanta mucho el mar, pueden darse cuenta. Me encanta mucho poder caminar sobre la orilla del mar, tocar el agua con mis pies solamente y caminar, pero el amanecer, así, tranquilo. Y esta playa, sigo maravillado porque es una alberca. Ustedes se pueden dar cuenta la tranquilidad de esta playa. Ahorita, como estamos en verano, ayer que llegamos, el agua parecía agua termal en la zona de la orilla porque como le da el sol todo el día a la arena, se calienta la arena. Y de hecho, incluso si metías tantito más como que enterrados los pies o las manos en la arena de la orilla, estaba ardiendo la arena por la parte superficial. No estaba caliente, pero si metías los pies, si estaba ardiendo, caliente, caliente, caliente. Y estaba en la orilla, como te digo, el agua caliente. Ya ahorita, el agua está tibia, no está fría, no está caliente. Incluso si yo me quisiera meter a nadar, ahorita pudiera porque el agua está en un clima perfecto. Está riquísima. Ahorita a las 5 y media de la mañana, 5.40 de la mañana ya. Está deliciosa, pero caminar es increíble aquí en la playa. Ustedes tienen que hacerlo. Si vienen al mar, si vienen a Los Cabos, por favor regálense una sola mañana, ver un amanecer y caminar sobre la orilla del mar. Ya hice una pequeña caminata. Ahora sí, mientras veía el amanecer, todavía no termina de salir el sol, pero yo ya voy a regresar a mi camping y los dejaré con algunas cuantas tomas más sobre el amanecer y ya después los veo en la siguiente actividad. Igual al despertar así de temprano puedes ver cómo los pescadores de aquí de la región se van metiendo y es muy padre como ir viendo cómo cada uno va saliendo de aquí y se va yendo a pescar y los ves cómo se desaparecen entre el mar. ¡Gracias! ¡Gracias!